Llega el momento de la noche, ¿vale? Aquí tenemos a... aquí estábamos esperando. ¿Qué estás más secando ya? Buenas noches, amigo Dani Pérez, tío, estamos deseando verte, ¿qué tal? Muy bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, gracias por venir a ti, ya que este es un canal humilde, somos poquitos, pero todos están deseando verte, la verdad. Gracias. Ya sabes que tenemos unas cuantas preguntitas, las nuestras, vamos a ser buenos y vamos a ir con cuidado los que sean del chat, ya yo, ahí yo, lo que tú quieras contestar, contestas y lo que no, sabes que... Contesto todo. Eso, 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 así me gusta, valiente. Y luego te pediremos que retes a alguien, eso ya a tu libre elección, ¿vale? Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿cuál ha sido un momento relacionado con el fútbol que más te ha marcado en la vida? ¿Qué se puede decir? Pues dejaré aparte de McKinley porque bueno, eres muy reciente de todo, entonces no puedo decir que haya, o sea, sí que he vivido cosas increíbles, todo se magnifica dentro de la Kings League, pero está todo tan reciente que no puedo decir que me haya marcado, entonces seguramente el momento que más recuerdo es un ascenso a segunda B con el Yagostera, ahora cuatro años o así, que es un momento que se me pone la piel de gallina cuando pienso en ello. Muy, muy top. Qué guapo, pero escúchame, ¿y lo cambiarías por lo de la Kings League como mejor momento? Depende de lo que pase. Seguramente si consigo meterme, si consigo meterme en el Camp Nou, seguramente sí. Claro, que si te pongo una hipotética final en el Camp Nou, claro, es que ahí estamos hablando ya de muchos pesos, o sea, ahí jugamos con fuego. Exacto. A mí me ha enchivado, yo soy de Gabá, que tú jugaste en las pilas del Gabá. Yo jugué en el Gabá, fue muy poquito tiempo porque yo estaba en, era mi segundo año de materia, yo estaba en Badalona, en segunda B, y no estaba teniendo minutos y demás, y fue el año que bajó el Gabá de segunda B a tercera, y estuve media temporada allí cedido. Estuve desde Navidad hasta final de temporada. Fue poquito. Buen recuerdo, ¿verdad? Te gustó el campo, ¿no? Tenemos el campo de la bóvila allí con la chimenea aquella. Madre mía, el campo más grande, macho. Ya no estás diciendo el chat que salieran de que tengas la camiseta que llevas. ¿Qué quieres? Si estás todo el mundo aquí... Pues luego lo diré, luego lo diré. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Lo guardamos para luego. He subido una foto con esta camiseta y tengo el directo de Instagram petado. Claro, claro, claro. Estas cosas llaman la atención, tío. No es mal. Vale, y ahora te pregunto. Claro, tú pasaste por el draft, ¿vale? Sí. Vale, entonces, cuando te contactaron para decirte que ya estabas clasificado, ¿qué te pareció el proyecto y si pensabas que iba a funcionar? A priori, tenía todos los ingredientes para ser algo top. Pero claro, tú, o sea, yo por ejemplo, yo estaba jugando también fuera de la Kingsley y demás y el problema es que al ser algo tan nuevo, tú no sabes cómo va a funcionar más que nada porque es lo que te digo. O sea, a priori todo parece y dices que tiene todo para ser top, pero tampoco tú sabes la implicación que va a tener la gente en este proyecto. Tú no sabes gente tan importante como la que está involucrada aquí, qué nivel de predisposición y qué nivel de implicación va a tener. Claro, claro. Realmente va a estar implicado en el proyecto, se lo va a currar, tal, pues simplemente va a ser como algo de, bueno, estoy aquí y a ver qué pasa. Habla posterior y te puedo decir que es mucho más de lo que yo me he pensado. Y lo que puede venir, claro. Total, total. Claro. Para mí esto es el principio y lo hacen bien, madre mía, esto puede ser brutal. Exacto, pienso completamente. Pero sí, claro, vas por eso. Yo creo que están todos los ingredientes, vamos, están toda la gente allí, aparte que tienen una retransmisión brutal por todas las cadenas. Ya les digo, Twitch, ya digo, por todo el mundo habla de la Kingsley, todo el mundo habla de la Kingsley. Ya han juntado los streamers favoritos de la mayoría de los jóvenes y, vamos, es que esto no puede parar nadie, no puede pararlo nadie. Mira, yo no te digo ya ni que hablen las noticias de la Kingsley. Yo solo te digo que el Salva me ha pedido montar un equipo en la Kingsley, o sea, yo ya más no quiero ver. Ya es más normal. O sea, ¿tú te imaginas jugar contra la Patiño, tío? Hostia, tío. Qué guapo. Hostia, guapo, tío. Qué puntazo. Ahí te llevan miedo al Coto Matamoro ese. Sí, sí. Ese que puede ser leñero, ¿eh? Bueno, otra preguntilla. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Y te hablo de, en general, a ti como futbolista, pero también en las redes sociales en las que hay todo, desde que estás en la Kingsley. A ver, tanto como cambiar… Esto me lo preguntaron el otro día también en nuestro streaming. Y tanto como cambiarme la vida, aún no. Yo estoy seguro que a un corto o medio plazo me la va a haber cambiado. Pero sí que es verdad que a nivel de redes, o sea, no sé, yo entré en la Kingsley con 900 seguidores. Ahora tengo 7.300, creo que. Y ya no solo eso, sino que esto, yo no sé si le está pasando a todos los jugadores o es en parte gracias a la comunidad de mi presidente, que en parte creo que sí. Pero yo todos los mensajes de cariño que tengo a diario es increíble. O sea, yo, una de las cosas que tenía un poco de miedo al principio es decir, si la cosa va bien va a ser muy top, pero cuando hay un partido malo, ¿qué va a pasar? Tengo que ser consciente que voy a tener que lidiar con eso, de que si hay un partido malo voy a tener que lidiar con muchas críticas. Pues el primer partido, y os puedo decir, ¿sabéis lo que va a ser el primer partido? El primer partido nos meten 5 y a todo el mundo que si Aniquiladores no va a ganar un partido, que Aniquiladores es el claro equipo a quedar último. Y yo salgo ese día y tengo no sé cuántos mensajes de apoyo que digo, ¡buah! Esto sí que no me lo esperaba, ¿sabéis? Entonces, a nivel de cariño en redes y demás, me ha cambiado completamente, completamente. Luego, a nivel personal, fotos y demás, sí que es verdad que alguna me han pedido, pero no tanto, también porque muchos de nuestros seguidores son de fuera, también, eso es verdad. Gracias a Guarnizo, ¿no? Guarnizo, Pío, claro, al final, bueno, la repercusión que le dan ellos a alguien en Latinoamérica, pues claro, al final. Claro, y a nivel físico, o sea, en persona y tal, no lo he notado tanto. Sí que, a lo mejor, si vas a un campo de fútbol a ver un partido de Liga Catalana, siempre hay gente que te conoce, pero, o sea, no lo he notado tanto. Pero sí que a nivel de redes, o sea, es increíble, de verdad, increíble. Ha sumado muchísimo, claro que sí, hombre. Mira, bueno, luego te diré lo que nos preguntan por el chat, lo que yo sí te digo, que esto, estoy convencido de que vosotros, como, como, esto no tiene nada que ver con las preguntas que te haré, pero, seguro que tú no te has planteado a que, o sea, en teoría, en el Camp Nou van a ser, creo que, como han dicho hoy, 80.000 personas. O sea, tú te has planteado que si llegáis a las finales, ya no te digo que te van a ver 80.000 personas, es que hay 80.000 personas que van a ir a veros jugar a fútbol. En directo, allí. O sea, es que esto tenéis que tener claro que tú dices, igual tu repercusión en la red no ha crecido tanto, pero es que son 80.000 personas que quieren ir a verte jugar a fútbol, tío. Es que me parece muy bestia. Yo lo he dicho, que va a cambiar mucho. O sea, los partidos en el Camp Nou va a ser otra historia completamente distinta, porque, y esto lo he hablado con muchos jugadores, claro, pensar que en el Cupra, tú te vas a jugar, en el Cupra caben 50 personas, no sé cuántas cabrán, pero no hay grada prácticamente, te metes a que jugar con gente que a lo mejor te están viendo 400, 500.000 personas, pero al menos yo, hablo personalmente, no es algo que notes. O sea, tú no las sientes, entonces, al menos yo no noto esa presión de decir, ahora, yo he estado en campos con 15.000 personas, 10.000 y ya, te haces caquita. O sea, no te lo puedes imaginar. Entonces, cualquiera de nosotros, yo creo que no hay ningún joder en la liga, bueno, alguna habrá, Cichero a lo mejor tal, pero creo que ni esos han estado en un partido así. Entonces, ver cómo es capaz la gente de gestionar eso, que no va a ser fácil. No. No va a ser fácil. Pero lo bueno también es que ninguno de ellos, ninguno de nosotros, perdona, hemos vivido eso. Es bonito, es bonito que tengáis la oportunidad de vivirlo y disfrutarlo, y a lo mejor si no, la mayoría de vosotros, si no hubiese sido por la King League, no tendrías la oportunidad de hacer esto que vais a hacer, o sea que... Pero es que hay gente, hay visión, que nunca va a vivir un campos bien. Eso, eso, eso. La que se ve a lo mejor de un enlace en la Copa del Rey y tal, que les tocó y tal, pues sí puede ser que les tocase jugar un campos, pero si no, es lo que tú dices, si no es por esto, no llegaría. Hay muchísima gente que después de todo lo que han anunciado que van a hacer en el Camp Nou el día 26, está la gente buscando entradas ya como loco, porque ya se están acabando las entradas, se están acabando las entradas, y van a ser 90.000 personas allí metidas, más 300.000 millones más de personas viéndolo por todas las redes sociales, y yo voy a ser uno de los que están allí, allí, viendo partidos. Claro, claro, es que son muchas personas, es que 90.000 son muchas personas. Creo que no son 90.000, porque como han quitado un trozo de grada, creo que son unas poquitas menos. Bueno, 89.991. 80.000 creo que es, pero bueno. Otra preguntilla, a ver, por ejemplo, en una hipotética final, en el Camp Nou, ¿vale? ¿A qué equipo te gustaría enfrentar? A mí me gustaría, a ver, lo he pensado mucho, y me gustaría enfrentarme quizá a Móstoles. Me gustaría enfrentarme a Móstoles primero porque creo que sería un poco justicia poética, ¿no? En el primer partido nos meten cinco y tienes la oportunidad de la revancha en una final. Y luego porque es un equipo con el que tenemos cierta afinidad, porque entrenamos, nosotros coincidimos cada día de entrenamiento con ellos. Ah, no, no lo sabía. Y también, bueno, dentro de los que más jugadores conozco me gustaría, la verdad. Bueno, sería la firma ahora mismo. Aparte, sería un partidazo, eso, que me pones ese partido para ver a la final y vamos, yo estoy encantado, ¿eh? No te lo digo. Claro, estabas comentando que coincide mucho con jugadores de Móstoles en los entrenamientos. Mi compañero no lo sabía. Yo tenía alguna ligera idea. Que algunos equipos no se juntan todos los jugadores para entrenar. No es factible que se junten todos por temas de trabajo o de logística. Entonces sí que entrenan entre ellos, o si no, a la vez, en partes diferentes, ¿no es así? Perdona, el tema es que, o sea, nosotros por horario entrenamos a la misma hora como nosotros. Entonces ellos tienen medio campo y nosotros en el otro medio campo. Ah. Entonces por eso entrenamos a la misma hora, compartimos campo. Por eso tenemos más control. Podéis robar estrategias también, claro. Estrategias. Hay que intentar robar. Pues bien, sería interesante. ¿Y no hacéis partidarios amistosos en los entrenamientos o qué? Sí, sí, a lo mirar. Muy a menudo, por eso, por eso. Pero entonces, igual va un poco relacionada, pero tú, si no fuese aniquiladores el campeón de la final en el Camp Nou, ¿te gustaría que fuese monstruos o preferirías otro equipo? Si no es aniquiladores, no quiero que sea nada. ¡Ah! ¡Que se derrumba! Esa es la respuesta correcta. Solo aniquiladores. La voy a apuntar, ¿eh? Pero solo aniquiladores. Esa es la actitud, tío. Yo siempre la gente dice, no, yo me gusta este, me gusta otro. Sí, es bonito votar por el otro. Pero yo quiero ganar mi equipo, tío. Yo a mí, tío, a mí que gane una Champions… Yo soy el Barça. A mí que gane una Champions City me parece bien, pero yo quiero ganar mi Barça, tío. A mí, déjate de rollo. Te voy a decir una cosa, Dani. Después del anuncio que ha hecho Piqué con el tema de los fichajes, que va a ser una revolución total, ahora mismo lleva la camiseta puesta aniquiladores. Pero, ojito, que puede venir el de Móstoles, por ejemplo, que me lo llevo, clausurazo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues tendrás que jugar con Móstoles. Bueno, pues ya lo valoraré, claro. Pero, no sé, no sé, la verdad es que tengo muchas dudas con el tema porteros. Porque, no sé, hay gente que dice que van a poner cláusulas bajas porque los porteros no se van a mover, que cada uno está contigo con su portero. Pero también dicen que hay equipos como, yo que sé, el Barrio 1K que tienen porteros número 11 y podrían fichar un portero. Pero, el tema está en que, si uno ficha portero, van a moverse todos. Porque el equipo queda sin portero, va a fichar otro, eso va a fichar otro, entonces nos vamos a mover todos. Entonces, ahí está el tema. No sé, es incógnita. Lo que va a estar es interesante, seguro. Para mí es el medio. Va a ser guapo, va a ser guapo. Estaremos aquí para contarlo todos los días que haya cositas así nuevas. Estaremos para contarlo. ¿Vale? Vale, pues yo te he hecho todas las preguntas que nosotros tenemos por nuestra parte. Sí que te voy a decir que nos retes a alguien y ya te dejamos con el chat que te interrogues. Vale, pues... Bueno, yo retaré a Paufer. Paufer, jugador de pío. Y le podéis preguntar que si quiere venir a Aniquiladores, ya que estamos. Venga, nos apuntamos ahí. Mira, a partir de esta semana te voy a decir algo. Vamos a añadir. Puedes retar a un jugador y le puedes hacer una pregunta. Me gusta. Me gusta esa idea. Me gusta, pues mira, pregúntale. Vale, pues haremos eso. A partir de ahora cada semana, invitéis a un jugador y le metes una pregunta. Hostia, es que vuestras preguntas tiene que ser la que queráis. O sea, ahí sí que nosotros ahí nos mojamos. Ahí sí que no voy a entrar. Pero me parece estupenda la pregunta. Parece genial. Ahora sí que te voy a dejar con el chat. Yo ahí sí que lo siento, pero ahí no. Esta gente no tiene piedad. A ver. ¿Puedes subir el chat un poquillo, Toni? ¿A qué te refieres? Espera, que me dice algo en el informático. Ah, me dice que jugar sin texto en el cano si sería un hándicap para vosotros. Me preguntaría el informático. Hombre, hay gente que me lo ha preguntado y no sé qué responder, la verdad. Por el calor, supongo, ¿no? No, es que la verdad no sé qué decirte. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sé. A ver. Creo que todos los que hemos estado, los que jugamos la Kindly, que hemos jugado por la de la Kindly y hemos jugado sin texto. O sea, quiero decir, no sé si va a afectar mucho o no. No sabría qué decir. Yo creo que no vaya a priori. No creo que afecte mucho, pero quién sabe. Bueno, yo creo que igual, no mucho, porque la cosa es que es igualdad. Para todos, al final. Sí. Yo creo que esa es la clave, sí, sí. Lo único que no le harán pagar focos, ni focos nuevos por pelotazo o cámaras que estén colgándose el techo. Es lo único que no va a pasar. Es verdad. Bueno, te voy a dejar con el chat. Voy a hacerte cuatro preguntillas que tengan ellos. A ver qué tienen por ahí. Nos dicen... Dígale que cuándo se mete en el equipo de los Pumas. Ya están por ahí tirándote la caña por ahí en otros equipos, ¿eh? Sí, sí, no. Me han dicho Pumas, Rayados, Tigres... Sí, sí, ya veo que tienes ofertas. Mira, nos pregunta Ratanín, dice... Hola, Dani, muchas gracias por venir. Mi pregunta es, ¿qué tal lleváis el streaming? Os digo, por cierto, con Fran, ¿de qué conoces a Fran? Ya que creo que sois amigos. O sea, ¿cómo lleva los streaming y de qué conoces a Fran? Vale, yo a Fran lo conozco de que jugamos juntos la temporada pasada en la Gramaneta, en Tercera División. Y jugamos juntos un año. Y lo conozco... Tengo muy buena relación con él y lo conozco de eso. Y luego el tema de los streaming, la verdad es que está siendo una locura. O sea, nunca ya dijimos, venga, va, porque estábamos en el sofá viendo partidos de la King Click, viendo cosas, hablando... Y nos fuimos al supermercado, al centro comercial de al lado, compramos una cámara y esa tarde hicimos directo. Y desde... Está siendo increíble. O sea, también hemos sido un descubrimiento para nosotros porque nos lo pasamos genial con el chat, todo. Y, bueno, o sea, nos está yendo muy, muy bien, la verdad. Eso es lo más importante, tío. Si tú te fijeras aquí, que tenemos aquí montado nosotros. O sea, hemos empezado todos... Todos hemos empezado con una cámara vieja, cogida de algún lado y hemos empezado de esa manera. Ahora hemos evolucionado un poquito gracias a todos los seguidores que tenemos. Los millones de seguidores que tenemos. Mira, nos dice Manu Trujillo, 12, nos dice... Si pudieras fichar a cinco jugadores de otros equipos, ¿quiénes ficharías? Siendo realista, nada de fichar a cuatro tops que pueden valer unos cien. O sea, cinco jugadores de otros equipos que no sean tops. Vale. O sea, ¿cómo manejaría yo a lo mejor cien millones, no? Eso es, sí. Vale, yo, mira, yo ficharía a Román Alegre, para empezar. ¡Uh, buen jugador! Román Alegre lo tengo clarísimo. Luego... Claro, es que no puedo decir todos tops, ¿no? Luego me gustaría Guti de Móstoles. Me fliparía Guti de Móstoles. Tipo de equipo ahí, y bueno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego me gustaría Beguer del Barrio también. Creo que es buen delantero. Ese lo tenía yo en la Liga Fantasy y mi compañero PS4 me lo robó. Me lo robó. Lo sonando. Pichar a cinco con cien millones está complicado, ¿eh? Me están dando... Sí, 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 sí. Creo que no me queda nada. Pero no, ¿qué otros jugadores me gustaría traer? A ver... Iván Pérez, de Geekhunter. ¿Cómo? Iván Pérez, de Geekhunter. Hombre, ahora está con gol, pero he fichado a Beguer ya. Tengo que buscar otra cosa. Sí. Paufer me fliparía traerlo también. Claro, claro. Ese jugador, Paufer, tiene un poco como juega. O sea, juega de cabeza. Es increíble. Le pasa la pelota y Paule para otro. Es como un ordenador portátil. Uno más te faltaría. Un delantero, va. Uno más. Pero es que, claro, te podría decir Torrenbó, te podría decir... Pero a mí no... Me han dicho que no sea top. A ver... ¿Qué me falta? Me falta alguien por la derecha, ¿no? A lo mejor. Fuf, claro, es que por la derecha... ¿Me ofrecéis alguno? Sí, pero te cuesta más de 100 millones. Ese es el problema. Son muchos fichajes. Yo no dudo que ningún equipo haga cinco fichajes. Sí, sí, sí. Nada. No creo. No sé si Pau, Pau, ZZ, ha jugado por la derecha. Sí, me quedo con Pau, ZZ. Me gusta. ¿Verdad? Me gusta. Sí, sí, sí. ¿Y a quién no? ¿A quién no? Eso digo, ¿y a quién no? Sí, pero a lo mejor con lo que has dicho nos vamos de 100 millones. Pero bueno, es igual. Esto es lo que me supone. No, te juro. Pero es que fichar a 5 con 100 es imposible. Es imposible. Bueno, también es verdad que estamos hablando de que fichar 5 con 100 es difícil, pero tú te has podido quitar 5 que te han dado otros 100. Igual son 200 por fichar esos 5 y ahí... Ah, ahí cambia, ¿eh? No estará ahí el tema. Esto es una pregunta mía. ¿Quién crees que es el jugador más valorado ahora mismo de la Kill League? Es una pregunta mía jodida, ¿eh? ¿Cuentan 11 y 12? Bueno, cuentan. Eh, sí, sí. De los que están jugando ahora mismo. De los 11 y 12 que han jugado o... Sin contar Ronaldinho. Ni Fernandao. Que esos están en otra liga. Es uno... Fran Hernández. Fran. Es que marca la diferencia. Fran, es que es una jugada increíble como juega así siempre. Bueno, ahora vamos a... No, no. Esto corta. Corta, corta. Corta, corta. Esto te voy a hacer un TikTok y te lo voy a mandar. Mira. Mira, pregúntame por el chat. ¿Cuál crees que es el equipo que más trabajado? Un poquito complicado. Yo creo que Sainz. Sainz me parece que es el equipo más sólido. No concede pérdidas nunca. Y con muy poco te ganan los partidos. O sea, con muy poco entenderme, ¿eh? Quiero decir, es un equipo que juega, para mí, juega increíble. Pero me refiero que son tan sólidos, son tan seguros, que con poco que tengan te van a ganar. Entonces yo creo que como he trabajado, Sainz seguro. Pues sí, me gusta. Me gusta la idea. Yo hubiese dicho 1K, pero me parece bien también tu idea. También puede ser. Bueno, me has trabajado 1K, tío. ¿En serio? A ver, ya, hombre. Tú porque eres fan del Madrid o algo. No, no, todo lo contrario. Tengo predilección. Me gustaba mucho desde el principio y creo que ha sido una apuesta fallida. Sí, una apuesta fallida. Bueno, ¿alguna preguntita más? Mira, tenemos una que dice... Nos dice Gagelsu, que hace una pregunta un poquito más picante. Dice, ¿qué jugadores se llevan mal? No sé si tienes algún rumor de esto. ¿Qué jugadores se llevan mal? Sinceramente, si no te lo diría. Ya, tío, yo contesto todo. Pero no he visto ningún mal rollo entre jugadores. No he visto ningún mal rollo. De hecho, hay súper buen ambiente. Nos juntamos muchas veces en hacer TikTok, retos, en Discord muchas veces, de todos los equipos. Y de verdad que, sinceramente, no he visto ningún mal rollo entre ninguno, de momento. Ahora empieza el tema jodido. Ahora es cuando, si tiene que haber más rollo, no va a ser ahora. No, la verdad es que no es el primero que nos dice que hay buen rollo entre todos los jugadores. Y eso nos alegra, porque esto dice, perfecto, porque todo se lleve bien bien, que sea toda una comunidad. Y sea todo, para que crezca más y todos disfrutemos de lo que viene siendo la King League. De verdad que es espectacular. Venga, te hago dos más y te dejamos ya un poquito. Mira, nos pregunta ThePanasLive, nos dice, ¿o es fácil la transición de llegar a la King League? ¿En qué sentido? ¿De adaptarnos al juego y demás? Sí. A ver... Venía del fútbol 11 y del fútbol 7 es un poquito de cambio, ¿no? Lo único que costó un poco más es adaptarse el tema de las cartas, de jugar según qué situaciones, porque nunca nos habíamos enfrentado a eso. O sea, nunca nos habíamos enfrentado a lo mejor a de repente en un partido tener un 2 contra 2, un 3 contra 3. Pero igualmente son cosas que haces a diario en los entrenamientos. Hay que decir, partidos cortos haces cada semana en los entrenamientos. Partidos de fútbol 7 igual. Jugar con un jugador menos, en muchas situaciones del entreno lo haces. Hay que decir, son situaciones a las que te has enfrentado siempre a diario. Entonces, al menos por... También es verdad que yo soy por cero. Entonces, me veo menos involucrado en esas cosas. Pero a mí la adaptación ha sido muy rápida, la verdad. O sea, no me ha costado nada. Bueno, mira, y nos dice Antonio de Nicolás, dice, ¿qué tal Dani? Soy el del cuadro de Fran. ¿Podéis creer que hacemos directos siempre juntos y la gente a veces se les regala con su Fran y a mí no? Antonio le hizo un cuadro a Fran y a mí no me ha hecho ninguno. No justo. He tenido que pedir a otra gente que me haga un cuadro. Claro. Yo llevo unas semanas enfadado con Antonio, la verdad. Antonio, ya lo sabes. Cuadro. Un cuadrito, por favor. Pero urgente. ¿Vale? Te va a llegar, te va a llegar el cuadro, te lo sé yo. Tenemos aquí un fan incondicional que está desandico. Te lo voy a llevar. Vamos a pedirle a Antonio que te haga un cuadro y que nos haga todos nosotros también. ¡Otro cuadro, aquí! Venga, la última. Mira, y esta sí que me parece interesante porque da pie a un evento con Ibai. Dice, ¿participarías en una velada de futbolistas? Por supuesto. Yo todo lo que sea relacionado con esto, vamos, me apunto, pero soy el primero en ir y de cabeza. Vaya, hay tanto que me apunto. Ojo, que este sí que te haga un clip y se lo envía Ibai directamente. Ojo, ¿eh? No, 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 no. Ya te entiendo, ya, no, no, no te preocupes, no te preocupes. No somos tan malos, no somos tan malos. Nos preguntan ya, mira, nos pregunta Spot318, que ya te conoce por tu directo, nos dice ¿Hoy habrá directo con Frauelito? Hoy, ahora, en cuanto termine este, abrimos el directo. comprar. Pues dale caña, que tenemos una ride, seguro. Y así se va todo el mundo para verte. Bueno, pues ya está. Dejamos aquí. Te manda todo el mundo muchos abrazos, muchos saludos. Está todo el mundo súper contento de que hayan venido. Y nosotros, más que ninguno. Diles cuatro palabras a ellos y ya está. Aquí lo dejamos. Nada, la verdad que muchísimas gracias por invitarme a la entrevista. Muchas gracias a la gente por verla, por preguntar cositas. Y nada, cualquier cosa que nos quieran decir, estamos casi cada noche en directo con Fran y por ahí nos pueden ver. Déjanos tú. ¿Cómo es tu canal? ¿Fran Buelito es? Fran de Aquiladores. De Fran y Fran. De Aquiladores. Pues a ver si el compañero puede poner por el chat. Para... Ah, vale. Pues pásalo por Instagram al compañero. Ahora cuando terminemos. Se lo pasa a él que lo ponemos por aquí para que la gente lo vea. Así te pasan a ver. Oye, yo por mi parte me lo he pasado genial, tío. Eres un tío de puta madre, tío. La verdad. Te lo digo de corazón. Muchas gracias. Te invitaremos otra vez, que queremos hablar contigo más veces. Nos vemos muy pronto y sobre todo mucha suerte y queremos verte en la final. Ojalá. Por favor. Muchas gracias. Estoy luchando. Dale escaña y nos vemos pronto. Un saludo, amigo. Muchas gracias. ¿Qué? Qué puta madre, tío. ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero, pero... ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, tío? A mí no pasa nada, tío. Estoy súper contento, tío. Me lo he pasado súper bien, tío. Súper contento. ¿Qué os ha parecido a la entrevista con Dania? A mí me parece un tío de puta madre. Me ha parecido un tío súper, súper agradable. Luego le vamos a hacer una... Nos habían comentado que teníamos una raid por ahí para hacer, pero yo no sé, casi me vale la pena hacerse a este chaval. Y que todos vayáis a verlo y que disfrutéis de lo que está haciendo él. Que seguro que... Por echar, Juani, el gran de aniquiladores, pum, 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 mi mujer, Juani, fan incondicional de aniquiladores. O sea, se enfa...